Hoy tenemos la posibilidad de que nuestros docentes, el 66% de los docentes puedan recibir la certificación como documento válido que legitima el proceso de regularización y estabilidad laboral. Se ha conquistado a partir de las gestiones realizadas, de las iniciativas, de años de espera, de historias personales que van detrás de todo esto. Hoy podemos decir que es una realidad, que hoy se concreta una de las tantas aspiraciones de nosotros como docentes y de la universidad. Así que estamos de fiesta en Humanidades. Bueno, la verdad que todos vivimos la situación con mucha alegría. Fue un trabajo que empezamos a hacer con la toma, que pedimos durante estos años y que se concreta al fin ahora y es una alegría para todos que esté sucediendo. Esta es una consolidación del trabajo de cada uno y una seguridad en el lugar donde le gusta desarrollar sus tareas. Y yo creo que entramos con la UNLAR en el concierto de las universidades nacionales, legalizando toda la situación y participando de una manera como más seria, más responsable y más de valor. Bien, fue un proceso emocionante, muy esperado, porque muchos docentes tenemos antigüedad importante. Yo en mi caso, computado, con los meses cortos que se computaban, estoy entre 8 y 10 años. Y bueno, logré por fin ahora, y en ese periodo de docencia nunca tuvimos concurso, por lo menos para las cátedras y las materias en las que yo me desempeño, en las carreras en las que me desempeño. Creo que todos tenemos que formarnos, seguir preparándonos, tanto en investigación como en extensión, formando a nuestros alumnos, para poder, digamos, terminar nuestra carrera docente, llegar con éxito y así ir concursando en la medida que la carrera y según lo establece la norma.